mensuales de gasolina, el alcalde ayer dice que sí son necesarios, más aparte de su sueldo. Mira, aquí nosotros hemos estado haciendo llamados constantes a nuestros regidores y hemos estado haciendo reuniones, incluso de trabajo con ellos, precisamente para exhortarlos, pedirles que de ninguna manera acepten todo este tipo de canonías que se venían dando por parte de los diferentes gobiernos, llámense el del PAN, llámense el del PRI. Todos los temas, por ejemplo, les hemos pedido que renuncien al fondo de ahorros, a gastos de méritos mayores, así como algunas otras canonías, como el tema de gasolina, o cosas en exceso. ¿Qué es lo que trata Morena de hacer? Morena no trata de asfixiar, y hay que decirlo muy claro, no trata de asfixiar a sus representantes populares o a sus autoridades selectas. Se trata de que aprendamos a vivir, que las autoridades aprendan a vivir en la justa medianía, como lo decía muy claro Benito Juárez, aprender a vivir en la justa medianía, en donde no existan los excesos por parte de los funcionarios que caigan en un abuso del uso de los recursos públicos. ¿Cuál es la recomendación para estos regidores de Morena, cuando van a seguir recibiendo esos 17 mil pesos? La recomendación es que se ajusten a los postulados de Morena, que ellos los conocen muy bien. Nosotros sabremos de platicar de manera particular, de manera personal, con cada uno de los regidores, en especial de Irapuato, por el caso que se dio aquí en Irapuato, y revisar ese tema de manera muy particular. Es lo que te puedo decir. Ok.